Hola, me llamo Ramsel, soy estilista de pelo, y en este video te voy a enseñar como hacer un chongo elegante. Para hacer este estilo, estos son los materiales que necesitas en la casa. Voy a empezar primero con el spray de pelo, bien poquito, no tanto, más que que ponga el spray en todo el pelo. Lo asesos, yo voy al peine, vamos a peinar el pelo a ella. También a mi me gusta hacer el pelo todo, primero en la mano. Yo lo tengo así en la mano, vas poquito más spray de pelo, para limpiar. Y luego, cuando piensas que tienes el pelo bien, a mi me gusta poner el pelo así como en el medio de atrás. No muy alta porque lo sabe más, eso es otro estilo. Con la liga, le metes una, luego le metes otra, luego otra, hasta que se vea que ya está bien duro la liga con el pelo, para que se vea que no se vaya a ningún lado el pelo. Y luego con las manos, le jalas. Y con eso, bajas todo el pelo de acá a la colita y te queda así todo bien suave acá. Para quitar la liga, rasgarle un poquito de pelo. Bien fácil. Y así, haz vueltas, una, y está cubriendo la liga. Con un pasador, acá abajo, para que no se mire el pasador, le pones adentro. Y ahí está. Para hacer el pelo más pulido, le voy a poner un poquito más spray, para terminar el pelo. Ya puedes ver esos pelitos aquí, atrás. Si quieres también, para que no pones mucho spray en el pelo, pon la mano. Bien fácil. Y úsalo como una crema. Y me lo pones así. Y este estilo lo puedes usar para salir a una cena. Pero también puedes hacer otras cosas con este estilo. Si quieres ir al gimnasio, puedes hacer una cebollita. Así, fácil, pum. Este es el final estilo del Chongo Elegante. Me llamo Ramsel, y gracias por estar con nosotros.